Puro Zacatecas Salud Tata Lo que no sirve que no estorbe Te metiste un autogol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores baby Sin visa y mi pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste ya no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya estaba tu celular Que lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Yeah, yeah, party, party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás, ni pa' aparcarme Tengo a uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 joleté No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 joleté No me vuelvas a llamar Ya estaba tu celular De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Que ha sido más consentido Ya no se fue Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento No quisiste ver como que perdiste el tiempo Quieraste bien porque lo no me lo cuento Te veo en la red Y es que puedo creer lo que tenga de ti Yo que fui muy buena Y tú que honoré apagándome así La rata de dos patas Lo digo panquita Un animal de rastro Que se come todo Lo que se atraviesa Y me ha roto en un cuero No digas te quiero Me crucé sincero No digas te amo Porque eso fue malo Llorando estabas tú Y como no te salí Estás comiéndote otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya estaba Pues sin olvidar En lo tóxico que eres Se volvió a perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres Lo que quiero ver más Oye, ven y frente Y es marronazo music El team music Todos somadoras Los patas pronunciation La rata de dos patas Gracias por ver el video